Con esta preciosa vista de la playa de Calamporter, os saludo una vez más desde la isla de Menorca. Soy José Carrasco y como siempre os traigo una oportunidad de inversión. En este caso, en esta nueva ocasión, se trata de un apartamento con estas fabulosas vistas. Como veis, estamos en un lugar muy exclusivo. Desde aquí podemos ver como en la playa hay muy pocas personas. Hay una máquina al fondo que está haciendo algunas labores de mantenimiento en la playa. Que nos resta algo de magia esta grabación, ya que como podéis comprobar, el lugar es fantástico. Estamos rodeados de un paisaje natural y a muy pocos metros de la playa el acceso es muy fácil. Bajando unas escaleras que podéis ver aquí. Desde aquí podéis verlo. Y esta es la terraza donde estoy. Una terraza larga y estrecha, pero con suficiente espacio para tener una mesa y unas cuantas sillas. Y como veis, es un lugar privilegiado para disfrutar de todo este espectáculo que es el paisaje que estamos contemplando. Vamos a ver el interior de la propiedad. Ha sido recientemente reformada. Los cerramientos exteriores son de muy buena calidad. Doble cristal, aluminio. Estas persianas de nueva generación, muy ligeras y muy resistentes. Y este es el interior. Es un apartamento de una habitación, pero la verdad es que tiene mucho atractivo. Lo han decorado muy bien, está muy bien aprovechado. En la cocina no le falta ningún detalle. Desde aquí, cocinando, vemos el mar. Lo cual es un privilegio. Aquí tenemos el espacio. Al disponer de poco espacio, se ha aprovechado muy bien. Aquí tenemos una puerta corredera, que es la de este cuarto de baño con ducha. Donde también tenemos espacio para la lavadora, secadora y el termo de agua. Como veis, es luminoso. Porque tenemos una ventana al exterior. Como veis, hay más vegetación. Realmente esta construcción está en este precipicio, en este acantilado que da a la playa. Como veis, los elementos han sido muy bien seleccionados. Tenemos la ducha. Es todo, yo creo, muy acertado. Tiene muchos detalles de confort. Como los calentadores de toallas. Todo está para estrenar. Aquí tenemos lo que es el salón comedor. Siempre con las vistas como protagonista. Estupendas vistas. Y este pasillo, aquí está la puerta de entrada. Luego, cuando termine la grabación desde fuera, añadiré unos fragmentos de vídeo para que veáis que tiene mucho encanto la zona del acceso a la propiedad. Aquí, como veis, hay un pasillo distribuidor. Y aquí también con una puerta corredera para aprovechar al máximo el espacio. Y aquí tenemos el acceso a la habitación muy luminosa con su ventana. Y, sorprendentemente, tenemos este vestidor. Este armario vestidor también que queda, que desaparece gracias a esta puerta corredera. Si queremos tenerlo cerrado, queda disimulado. Y aquí tenemos todo este espacio. Muy útil. Es un apartamento ideal para una pareja o para una persona soltera que quiera disfrutar de Menorca. Yo creo que, incluso, para vivir todo el año, es un sitio estupendo. Tiene mucha privacidad. Unas vistas estupendas. Desde luego, esta ubicación es irrepetible. Las normativas actuales, como ya sabréis, la mayoría no permiten edificaciones tan cerca del mar. Por lo cual, estas piezas inmobiliarias ya han pasado a ser únicas. Y, además, es una vivienda que podemos considerar como nueva, ya que las instalaciones, todos los suelos, los cerramientos... Prácticamente no queda nada de la edificación original. Con esta estupenda terraza, que por otro lado tiene un diseño muy simpático, típico balear. Siempre todo de color blanco. Y, sobre todo, por estas vistas espectaculares de esta preciosa playa de arena blanca. Esta cala fabulosa, como podéis ver en el vídeo. Hoy, a día 6 de abril, tenemos un tiempo estupendo. Y aquí podéis ver las transparencias del mar. Y con todo este fabuloso entorno de rocas y vegetación. Lo cual le confiere a este sitio, pues, un aspecto único. Como siempre, me pongo a vuestra disposición para ampliaros cualquier información a través del número de teléfono 971-351530 o a través del correo electrónico en la dirección info arroba sesmoreres.com Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.